Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio para platicar acerca de sexualidad y de pareja, este es tu momento para preguntar, para hablar de estos temas, estamos en 1470 RCN, nos puedes ver a través de Facebook Live, de Instagram y nos puedes escuchar también desde internet en rcn1470.com, por supuesto es que si tú vas manejando, nos puedes escuchar en tu radio y bueno, es que la verdad es que últimamente ya está más como complicado encontrar radios que tengan AM, pero todavía nos puedes encontrar en todas las aplicaciones. Hay una aplicación que me encanta que se llama Tuning, donde puedes escuchar muchísimas estaciones de radio de todo el mundo y sabes lo interesante de esta estación es que también puedes ponerle corazoncito y te notifica cuando ya está por empezar tu programa y todo esto, entonces también por Tuning nos puedes ver, son todos estos dos espacios que tenemos para compartir contigo. Mi nombre es Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de pareja y en este momento estoy para ti para responder todas tus preguntas. Acuérdate que precisamente lo que es la intención de este programa es poder estar contigo y que nos hagas las preguntas que tú quieras. Entonces, hay quienes quieren llamar y para poder tener una conversación telefónica, pues tenemos el 682-3450-619-688-2000. Para quienes no quieren llamar y prefieren escribirlo, pues tienen el Instagram, el Facebook o nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Es muy sencillo de recordar y ahí con gusto es que vamos a atender tus preguntas. Hoy es viernes, ya por supuesto estamos en el fin de semana, ya todos estamos con los planes de qué vamos a hacer el fin de semana. Fíjate que hay muchos eventos, muchos, muchos eventos este fin de semana, entonces bueno, no te quedes sin asistir a alguno de ellos. Disfruta de la oportunidad de ir a alguno de estos eventos, hay conciertos, hay conciertos aquí, conciertos en el valle, diferentes ferias y reuniones. Entonces, ¿a dónde vas a ir tú? ¿Qué es lo que te gusta hacer el fin de semana? A ver, platícame, presúmeme a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuál es tu plan de fin de semana? En una de esas, igual esta se me antoja, ¿no? Antójame de qué es lo que vas a hacer el fin de semana. Y como te digo, pues bueno, tenemos la transmisión en vivo en Facebook Live, donde nos mandan a decir que qué guapa, muchísimas gracias. Nos saluda José Arnaldo y nos pregunta, ¿es bueno las mentadas perlas o canicas en los hombres? Entonces, fíjate qué interesante pregunta. Voy a empezar respondiendo esta pregunta antes de irnos a nuestro tradicional sexy tip que todos los días les comparto. Pero bueno, voy a responder acerca de las preguntas y las canicas. Para quienes no lo saben, déjenme les platico, que esta es una práctica que, si bien es cierto, hay quienes lo han hecho a través de costumbres culturales, ¿no? Por ciertas etnias, así como las mujeres luego se hacen largo, largo, largo el cuello, ¿no? Que habría sido bueno, este, me lo hubiera hecho yo un poquito. Hay hombres que se ponen esas canicas, pero sobre todo se ha dado la proliferación para hombres que están en prisión, es donde más se ha visto que hacen esto, ¿no? Y entonces lo que hacen es, entre el prepucio, van introduciendo como ciertas bolitas, ciertas balines, ¿no? Para hacer que el pene quede, pues literal, es que boludo y entonces genere más sensación al momento de la penetración. Híjole, ¿qué te puedo decir acerca de esto, no? Pues primero es importante entender que finalmente estás introduciendo algo que se va a quedar en tu cuerpo y que, por ende, lo que necesitaríamos hacer, primero es asegurarnos de que sea de un material específico. Por ejemplo, las perforaciones, cuando nos hacemos perforaciones, necesitamos que sea de un material que se llama acero quirúrgico, que ese es un tema en particular, ¿no? Pues finalmente va a estar depositado viviendo en tu cuerpo y tiene que ser de una buena calidad. Y entonces, para empezar, que el material o que la bola, esta prótesis sea de buena calidad, para continuar que quien te lo haga, te lo sepa hacer, que no se infecte y una serie de cosas, ¿no? O sea, es finalmente lo que quiero decir es si vas a optar por alguna de estas prácticas, asegurarte que sea con quien tenga la experiencia y que pueda ser menos probable que generes un daño. Mira, en general, no sé, como las personas que se hacen perforaciones en el clítoris o en los labios menores, ¿no? O en la vulva en general, creo que este es un juego bastante de cuidado, bastante peligroso. Se tiene que asegurarte justo eso, que el material y la persona que te lo hagan sea de la mejor calidad. Y sí, reconocer que es un riesgo, o sea, hay otras partes que perforarnos o ponernos este tipo de, los que trabajan y los que viven en la perforación no les llaman joyas, les llaman piezas. Entonces, que estas piezas sean de esta buena calidad, ¿no? Pero finalmente, no sé, pues no es algo que está dentro de tu cuerpo. Yo lo que te preguntaría es como, ¿para qué lo quieres, no? O sea, hay quienes lo quieren porque quieren darle una mayor sensibilidad a su pareja. Y si bien es cierto que pueda ser diferente la sensación, no lo es todo, ¿sabes? O sea, creo que muchas veces es más nuestra necesidad de lo que nosotros pensamos que nuestra pareja quiere que lo que realmente quiere nuestra pareja. Entonces, a lo mejor habría que preguntarle a ella o a él qué tan satisfecho está con la forma y con la medida de tu pene y tratar de buscar otra solución. Ahora, no sé, lo que sí te puedo decir es, por supuesto, una vez que ha entrado, pues deja una cicatriz. Es un tejido que tiene cierta, no es, su recuperación es distinta, ¿no? Entonces, híjole, no sé, yo te diría, piénsalo dos veces y aparte de pensarlo dos veces, asegúrate de que con quien lo fueras a hacer sea de excelente calidad. En lo personal no he conocido a nadie, no te puedo recomendar, pero bueno, eso es lo que por hoy puedo decirte. Claro que también quiero decirte la posición de la semana. Y ahí ya vamos. Esta, esta es la posición de la semana. La posición se llama la lengua de gato. Así es. ¿Cómo sucede esta deliciosa posición? Bueno, la mujer se echa de espalda, extiende las piernas y su amante las eleva, abriéndolas con ternura, quizá, quizá rápidamente, según la calentura del momento. Y antes de acercar el rostro a su vulva, alarga la lengua para que sea puntiaguda y dura, dando golpes secos y rápido alrededor del clítoris para picotear la zona sensible. El clítoris, pues, irá inflando poco a poco, saliendo del capuchón y el hombre lo pone entre sus labios, lo succiona mucho tiempo, mientras lo lametea con la punta de la lengua. Lo que habrá que hacer es poner precisamente el énfasis en que la lengua quede bastante, bastante rígida y punteaguda. Entre las ventajas es que, bueno, tu lengua permitirá acariciar, lamer, chupar, absorber, según sea el deseo de cada uno. Y bueno, te recomendamos que esta es una buena práctica, sobre todo cuando la mujer no quiere ser penetrada, porque el hombre está agotado, porque la mujer todavía tiene pila, ¿no? Y el hombre ya no quiere, quizá porque para muchas mujeres, la gran mayoría de las mujeres, se requiere otra estimulación aparte de la introducción del pene, de la penetración para tener un orgasmo, ¿no? Entonces, créeme lo que el sexo oral es algo que pueden y que podemos disfrutar muchísimo. ¿Sabías? Recuerda que ya te había platicado una vez que incluso hay muchísimos hombres que lo utilizan, según ellos, como una, este, asegurarse para que sus mujeres no les vayan a poner el cuerno, porque de esa forma se aseguran de que ella, pues, esté satisfecha sexualmente. Esta posición es una forma del sexo oral, tú estando, pues, hincado debajo de la cama, ella puede estar a la orilla de la cama, pero recuerda, lo más importante es que hagas tu lengua como si fuera una lengua de gato. Facebook, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a quienes se están uniendo. Entonces, los invito a que compartan el video para que otras personas más puedan verlo y se puedan unir con nosotros. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y, este, pues, bueno, este es un programa de radio, se transmite en el RCN 1470. Y también tenemos nuestro WhatsApp, por si ustedes nos quieren hacer alguna pregunta, pero no se atreven a hacerlas desde aquí, y, pues, entonces, déjenme ponerle, les estoy escribiendo mi WhatsApp, donde con gusto pueden escribirnos esa pregunta y la voy a contestar en breve, ¿vale? Muchísimas gracias por vernos, compartan el video y cualquier pregunta que ustedes tengan, pues, bueno, con gusto se los voy a responder. Víctor Hernández, que nunca vas a envejecer, ojalá que no. Sí, mira, ya se me ven estas líneas de expresión, estas líneas de que yo me expreso demasiado, la expresión se marca, pero bueno, ahí vamos. Todavía no tenemos patas de gallo, pero sí, hay cosas que cambian. José Hernández, ya te contesté tus preguntas, ¿qué más tenemos por aquí pendiente? Los saludos. Muchas gracias, Darisi, por decir que qué guapa. Muchas gracias, pues, aquí estamos, ¿no? Cualquier pregunta, mándennosla. Voy a verificar qué hay en el WhatsApp. 664-123-6969. Acá en Instagram también mándenos su pregunta, la pueden enviar a WhatsApp. No tiene que ser nada más del tema, pueden escribirnos de lo que ustedes quieran. Lucy, ¿cómo estás? Ayer te mandé saludos. Ayer te tocaba estar aquí, Lucy. Te mandé saludos en el video de ayer, cuando empecé. Ya no me haces trencitas, Lucy, ya no me haces trencitas. Hoy vamos a hablar de qué es lo más alocado que has hecho para tener sexo. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo más intenso, loco que has hecho con tal de tener sexo o por tener sexo? Nadine, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo lo del temblor en México? ¿Se sintió muy fuerte? ¿Todos bien? Saludos a todos en México. ¿Todo bien? Ya estamos acá de regreso. Y, ¿sabes? Hace un momento quiero platicarte una cosa graciosa. No, bueno, primero te voy a decir el tema de hoy para ir dando chance a que me vayan escribiendo. El tema de hoy es, ¿qué es lo más alocado que has hecho para tener sexo o si has intercambiado sexo por alguna otra cosa? Queremos saber estos trueques sexuales. ¿Qué cosas has hecho por intercambiar sexo o qué cosas has intercambiado para que te den sexo? Yo creo que estamos muy acostumbrados al hecho de que luego las mujeres y, este, miren, las mujeres luego se espantan y dicen, no, a mí nunca, o sea, que me paguen por sexo ni que fueran a cuatro letras y ta, ta, ta. Ah, por Dios, por la vida y los clavos de Cristo, la máscara sagrada, ¿no? Este, la máscara del santo, ¿no? La rosa de Guadalupe y todas las demás, este, cosas que quieras decirme, ¿no? O sea, por Dios que sí, claro que sí. O sea, esta onda de, ya sabes, de la súper seducción, de te llevan a cenar, este, tus flores, te compran, no sé, dependiendo, ¿no? La cubeta de cerveza y toda esa onda, por Dios, esa es una forma de pagar por sexo. O sea, es, lo decimos seducción, pero también tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Pero a ver, ¿qué otro, hay otros tipos de intercambios que se han hecho, ¿no? Hay varias historias que quiero compartirte, pero primero quiero que me compartas tú la tuya. Si no quieres, repito, si no quieres decirlo al aire en el 682-3450-619-6882000, pues para eso tenemos nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969, para eso también lo tenemos. Y te decía yo que, bueno, hace un momento estaba yo, este, hoy me toca venir más temprano con Mariconcho, les invito a que escuchen ese show Mariconcho y Chochemal en la invasora, y este, y de repente que empieza a temblar, ¿no? Y con esta onda de que tembló en México, pues bueno, ya sabes, ¿no? Al estilo casi yo iba en la esquina y nada, que resulta que hay una macroconstrucción aquí a un lado, que hace que consistentemente esté vibrando el edificio. Desde ahí la pregunta es, ¿ya te pusiste en comunicación? ¿Ya le preguntaste a tus familiares y amigos del DF cómo están? ¿Sabes? Tembló, tembló fuerte, y hoy me decían precisamente que hasta en Veracruz se sintió, ¿no? Entonces, échale una llamadita, seguro es que, ojalá, más bien, ojalá que no les haya sucedido nada, pero digo es padre, ¿no? O sea, de repente saber que cuando algo así sucede en otros espacios de la República, como la semana pasada, que estaban tan mal en La Paz y en Los Cabos, pues bueno, de repente echar una llamadita a las personas, te sirve hasta de pretexto de decirle, ¿qué onda, cómo estás, no? Hace mucho que no sabía de ti. Entonces, esta es, saquemos lo mejor de la oportunidad de esta, pues, disfortunio para muchísimas personas, y entonces, pregúntales cómo estás. Te decía, quiero que me digas, ¿qué es lo más alocado que has hecho por sexo, no? Te voy a decir una de las cosas, ¿sabías tú que hay crisis de petróleo en Rusia? Pues bueno, resulta que a raíz de esto, algunas mujeres comenzaron a ofrecer sexo, 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 a cambio de servicios. Pero, ¿de cuáles servicios crees? O sea, esto es de neta, ¿eh? Esto es de neta. Empezaron a ofrecer sexo a cambio de servicios de fontanería, instalación de muebles, reparaciones mecánicas, mudanzas, no, aguanta, aguanta, porque esta es la mejor. O el paseo de perros. O sea, oiga, pues, ¿sabes qué? Fíjate que tengo mucha flojera pasear a mi perro, entonces, ¿qué tal que tú vas y lo paseas y cuando vengas yo te doy otra paseada? No, o sea, ¿cómo está esta historia? O sea, las mujeres prefieren, prefieren que alguien más se los saque a pasear y ellas luego, este, pues ya sabes, le da así su servicio, ¿no? O sea, le saca a irar uno al perro y el otro al pene, ¿o no? O sea, ¿cómo está esto, no? Fíjate, se podría decir que la crisis en Rusia provocó que la población recurriera a todo tipo de ingenios y remedios para mantener el nivel de vida. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esto? ¿Tú te atreverías a hacerlo? ¿Te atreverías a tener sexo por alguno de estos servicios? ¿Y cuáles servicios serían? A ver, entre todas las opciones que yo te di, hay alguno de estos que lo necesites como para aventarte un palenque, por ahí dirían, ¿no? Oye, en esto hasta se me ocurre preguntarte si tienes algún plomero, algún electricista, algún paseador de perros que digas tú, bueno, o sea, la verdad es que porque se me antoja y el servicio va de gratis, no, no, es un plus, instalación de muebles, o sea, instalación de muebles, reparaciones mecánicas, estos son los servicios por los cuales pagaron con sexo o pagan con sexo en Rusia. ¿Lo harías? ¿Harías este intercambio sexual? ¿Harías este intercambio sexual? Llámanos, 682-3450-619-688-2000. Fíjate, eh, algunos de los mensajes decían así, busco a un hombre que puede instalar unos cables en dos habitaciones de mi piso, ¿no? Ándale. La otro denuncio decía, me reuniré con cualquiera que a cambio de sexo me dé un sofá. Santa madre de Dios, imagínate que el sofátero estaba lleno así como de pulgas y como... Digo, pero un sillón así, ya sabes, reclinable, de esos que te dan masaje, a lo mejor, ¿no? Oye, ¿te acostarías con alguien por un sofá? ¿No? Aparte me imagino que por supuesto tiene que ser un desconocido, tal cual dice el anuncio, no me reuniré con cualquiera que a cambio de sexo me dé un sofá. Otro mensaje dice, hago arreglos en el hogar, consigues placer y renovación. ¡Auch! ¿Ves? O sea, te deja tu hogar placenta, tu hogar renovado y a ti también, ¿no? O sea, de pasadita, déjale, doy también a la dueña. El otro anuncio, otro anuncio que tenemos por aquí dice, ofrezco servicios de taxista a cambio de sexo. O sea, el señor prefiere pagar la gasolina, ¿no? Él lleva y trae, pero quiere que le paguen con cuerpo matic. Lo harías, lo has hecho, ¿sabes de alguien que sí lo ha hecho? 682-3450, 619-688-2000, el teléfono en cabina, pero sobre todo nuestro WhatsApp. Ándale, que ahí nos puedes escribir, nos puedes mandar un mensaje de audio y nos puedes contar esta historia. ¿Qué has hecho? ¿Has intercambiado sexo por alguna otra cosa? Anda, dinos, platícanos. Yo quiero saber de esa historia. 682-3450 es el teléfono. Y 664-123-6969, el WhatsApp. Tenemos una pregunta a través de Facebook que dice, cuando tengo relaciones con mi pareja y mi erección está al máximo, cuando la penetro me molesta un poco el cuerito de mi pene, ya que no baja completo. No se descubre la cabeza del pene por completo. Mi pregunta, ¿es la circuncisión? ¿Es una buena opción? Carlos, mira, tanto pudiera decirte que sí como pudiera decirte que no es necesaria. Sí puede estar sucediendo esto. Mira, el prepucio tiene un orificio y este orificio, por supuesto, que tiene que ser lo suficientemente amplio para que cuando sucede la erección, este baje y no ahorque el pene. Cuando ahorca el pene, estamos hablando de que hay un caso de fimosis. Entonces, ¿qué sí puede suceder? Que entonces, si tú vas con un urólogo, el urólogo pueda hacer un pequeño corte, casi te podría decir que un tijeretazo, pero no es cierto, no lo hagas. No lo vayas a hacer tú. Es solamente un decirte, ¿no? Que es como un pequeño corte, una pequeña incisión que él, con toda la metodología correspondiente, hará para evitar infecciones y que con eso puede ser suficiente que llegue a bajar el prepucio. Ya será cuestión de lo que ve el médico y espero que no de la cartera que tenga la necesidad del médico. Por eso siempre es importante tener dos opiniones. Pero es probable que no necesites la circuncisión. Probablemente se pueda verificar solamente con esto. Si no, en dado caso, pues bueno, excelente, ¿no? La circuncisión. Hoy sabemos que hay metodología para hacer la circuncisión con láser, de manera tal en que no sangre y que también pueda sanar mucho más pronto. Entonces, bueno, no hay por qué temer si la circuncisión es una necesidad. Adelante hay que hacerla. Y efectivamente eso es lo que puede suceder, porque si no pudiera darse que, pues, llegaras a lesionarte y, pues, a llegar a tener un evento bastante, bastante doloroso. Entonces, gracias por tus preguntas. Recuerda, puedes preguntarnos lo que tú quieras. Es viernes de tema abierto. Es viernes de que has hecho por sexo, has intercambiado servicios por sexo. ¿Lo harías? ¿Te lo han ofrecido? Platícanos, pregúntanos, que aquí estamos para ti. Volvemos. ¡Hola, hola! Facebook. Quieren platicarnos, quieren preguntarnos algo y no lo quieren hacer a través de este, de nuestro Facebook para que no lo vean. Entonces, escríbanos al 664-123-6969, que es nuestro teléfono, ¿vale? Voy a ver, nos llegaron los mensajes de audio. Pueden, este, los invito a que vayan a nuestra página íntimamente con Roberta y, este, también nos pueden compartir el video para que otras personas lo vean y también puedan hacernos preguntas. Para eso estamos aquí. ¿Tiene alguna pregunta? Mándennosla, ya nos está dejando un comentario por acá, por el WhatsApp. Ya me lo vamos a regresar de comerciales. En México queremos que lo bueno siga contando. Un gobierno de la República. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Se nos está terminando la batería. ¡Leslie! Con Selene dejé mi bolsa. Hoy traigo una bolsa negra como con flores bordadas. Adentro hay una bolsita blanca, como con labiales o algo así. Creo que es de Lancome, si no me equivoco, de Clinique. Adentro está un cargador para esta cosa. Ah, no, sí, vea, porque el cable de Selene no nos sirvió, ¿verdad? El naranja. Ajá. Sí, porfis. Que se está descargando, gracias. Como que me ve extraña por la luz, ¿verdad? ¿No me ven como que está muy blanca? Ahora vamos a ver si lo acercamos un poquito más. ¿Se ve mejor? No, ¿verdad? ¿O es la luz de la laptop? Se ve como extraño esto, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Sí se ve extraño? Baby lost on you Baby lost on you 6-82-34-50 6-19-6-88-2000 Nuestro teléfono Oye, pero también tenemos nuestro WhatsApp, ¿eh? Es el 6-6-4-1-2-3-69-69 Que es donde les digo que pueden enviarnos mensajes de audio Como este, que les voy a compartir Hola, buenas tardes, Roberta Oye Lo más cruel de todo Cuando te pules, te esmeras Te gastas un buen dinero Por querer conseguir sexo Y al final de cuentas Una palmada en la nariz Nada más gracias y hasta luego Qué gancho se siente ese, ¿eh? Y la arrepentida que está uno de haber gastado Y haber hecho todo lo que se hizo Y no obtener nada Ok Bye Saludos Oye, o sea que Este no tiene pelos en... Ajá, no No le importa Aceptar que efectivamente Es por eso que lo hacen, ¿no? Y uno creyendo que Mira, que Qué lindos, qué lindos ellos, ¿no? Pero la verdad está en que También te voy a decir Bueno, pueden hacer como todo un mejor esfuerzo Pero algo falla No hacen que a la hora de la hora Como que no se, este... Cumple o se antoja O la otra es que Acuérdate que también nos hacen la historia Que tenemos que hacernos a desear, ¿no? Entonces Quizá los tiempos se han cambiado Y tal, tal Pero muchas estamos todavía Educadas de esa forma Y pues uno no puede darlas a la primera Porque luego ya no la toman en serio Y lo peor del caso Es que me gustaría decir Que nada más es un problema de las mujeres Que no hemos evolucionado en eso Pero la realidad es que no es cierto, ¿sabes? O sea, es que también hay muchos hombres Que luego no nos toman en serio Porque De los dos Pero sí, me imagino que Si lo vas viendo desde ese lugar De Como la inversión Para Y que no te dé una retribución Te entiendo Te entiendo Que puede ser Este Frustrante, ¿no? Esta situación Él les decía yo Que otra cosa Han cambiado por sexo Bueno, me encantó Este mensaje Que nos escribió Johnny Y dice Yo cambié mi libertad Por sexo Cuando me casé Ja, 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 ja Y lo peor del caso Es que el ingenuo Creyó que iba a tener Mucho sexo Y a veces No A veces tenían más sexo Cuando estaban solteros Que cuando estaban casados Bueno, eso sucedió en Rusia Pero no es la única historia De intercambio de sexo Sexo Por buenas calificaciones Habrá Algún día Se te ocurrió hacer eso Algún día Te propusieron eso Sexo Por buenas calificaciones Sexo Por buenas calificaciones ¿Lo has hecho? Pues un estudiante reveló Como su profesor de álgebra Ofrecía buenas notas A sus alumnas A cambio de sexo La chica compartió Conversaciones Que mantuvo Con el maestro Además de testimonios De sus compañeros De clase Y otras mujeres Que vivieron La misma situación Hay una parte De alumnas Que aceptaron Las reglas Del juego Y sí Ofrecieron sexo A cambio De buenas notas Pero hay otras Que supuestamente Se habrían visto Obligadas Fíjate nada más El profesor Que está En paradero Desconocido Desde que se difundió La noticia Tiene algo más De 50 años Pertenece a la facultad De ciencias De la universidad Abdelmalek Esadi De Tetuán Y el profesor No negó Que hubieran Relaciones sexuales Pero alegó Que eran En caso En todo caso Consentidas Bueno pues sí No si digo sí O sea si me vas a decir Que a fin de cuentas Yo quise Y yo accedí Pues sí Pero que es ese tipo De situaciones A ver Habremos que decir Para empezar Es que si estas Eran menores de edad O no Últimamente se ha dado Mucho el caso En los medios De comunicación De maestras De secundaria Y de preparatoria Que estuvieron haciendo Esto en Estados Unidos Claro esto No es algo nuevo Sabemos que sucede En muchas ciudades Y escuelas De la República Mexicana Y es algo lamentable No sé Me atrevería a decir Que esto No creo que quepa Dentro del área De trueque Sobre todo Cuando estamos hablando Con menores de edad Ahora que Si ya lo haces En un nivel universitario Y accedes a eso Bueno es otra cosa No precisamente Al otro día Alguien me estaba diciendo Que era pues A nivel ya posgrado Entonces bueno Mi hijita Que te digo Digo a esa edad Es que ya tú Debes de saber Que onda con la situación ¿No? ¿Intercambiarías Sexo Por buenas calificaciones? ¿Sabías? ¿Sabías tú Que hay grupos En Facebook Que ofrecen Trueques de sexo? Y no son pocos ¿Eh? O sea Hay uno que se llama Trueque de sexo Y algo más de interés Entre paréntesis Amateur Con 174 miembros Hay algo que se llama Trueque de algo De interés Por sexo En la ciudad de México Con 733 miembros Trueque a cambio de sexo Con 66 Trueque y ayuda Y mucho más A cambio de sexo Ciudad de México 55 Trueque de cosas Solo por sexo En Taxco Trueque a cambio de sexo Lo que quieras En Chilp O sea Hay varios Varios grupos Que se están dando ¿No? ¿Cómo ves? Esto es alguna de las cosas Hay otros tipos de Trueques que se están dando Digo Hay personas Que finalmente En estos grupos Están en el trueque En Facebook Ofreciendo también Los mismos servicios ¿No? O sea Es como ¿Sabes qué? Ofrezco sexo Quiero una televisión ¿No? ¿Quién me puede dar una televisión? Ofrezco sexo Ponen sus fotografías Por supuesto Con sus mejores poses Y sus mejores ángulos ¿No? Y entonces buscando Quien se los den Hagamos una reflexión De este tema Y aquí es donde yo quiero Que tú me digas ¿Qué opinas de esto? O sea Es como A ver Pues cada quien tiene un cuerpo Y haga lo que quiera con él Y si no tiene para Comprar la televisión Y lo puede Obtener de esta forma Pues adelante Que cool ¿No? O por otro lado Esta situación De bueno O sea Realmente ¿A qué sabrá el sexo así? Yo sí me lo pregunto O sea Es Sí Yo entiendo Las personas Que van y contratan Chavas ¿No? Pero no sé Al menos Yo me esperaría Que bueno Estas chavas Tengan ciertas habilidades O algo así Pero definitivamente El saber Que estás teniendo Sexo Que alguien accedió A estar contigo O por lo que tú Le vas a dar ¿No? O a menos O por ejemplo Sobre todo Cuando es Aparte de darle un servicio No sé ¿Tú qué opinas de esto? Yo quiero que me escribas Quiero que me digas Al whatsapp 664 123 69 69 Escríbeme Platícame ¿Qué opinas? Jaime dice Roberta Cuando estudié en la universidad Mi maestra me propuso Sexo Por buenas calificaciones Me negué Porque ella no estaba buena Yo la reprobé Y ella me reprobó ¡Ja, ja, ja, ja! Karma Karma Eso se llama karma Jaime Karma Karma Mira nada más O sea Le estoy entendiendo Jaime Que si la maestra Hubiera estado buena Te lo hubieras recetado O sea Básicamente Era porque la maestra No estaba buena Oye Pues que Que las Que las que no están buenas No Las que no estamos 90 60 90 No merecemos O que onda ¿No? Pero este Alguien me dijo Hace poco Pero no me acuerdo Que Que una maestra La había invitado Incluso a tomar un café Y demás Y a la hora De que ya estaban ahí Le insinuó Este Insisto Digo Una cosa Diferente Es a nivel Universidad Que a nivel Secundario O preparatoria Incluso Nos dice Una mujer Roberta Yo plancho Yo plancho camisas A cambio De sexo Y si funciona La amé La amé Por favor Platícame Cómo es eso O sea Cómo Nunca le planches La camisa Y entonces Cuando él quiere Que le planches Camisas Le dices ¿Qué onda papito? Me voy a aventar La docena Pero tú te avientas Al menos dos O cómo A ver Dime Dime Cómo está ese truco Lo amé Lo amé O sea Ella Plancha camisas A cambio de sexo Pero fíjate Lo interesante Ella le plancha Las camisas Para que Le dé sexo No No La amé La amé Leonida Nos dice Le pagué Una reparación De carro A una chica Y después Sexo Ay ya sabes Ay eso Ella me la hace Así como Ay pues es que Me acompañas Este A ir a no sé dónde Ay es que no me alcanzó Te lo pago después Ay quieres ir a mi casa Quieres pasar No Algo así fue Leonidas Platícanos cómo fue O qué O fue abiertamente La negociación Así como de Es que no tengo Para sacar mi carro Del taller Y tú le dijiste Bueno pues Yo te lo saco Y tú me lo sacas A ver Platíquenme la historia Me gustan las historias Beto dice Hola Roberta A mí una amiga Me dijo Que le diera dinero Y ella sería Mi amante Ocupaba dinero Para la renta Y una ex Ocupaba dinero Por su hija Estaba malita A ella le di dinero Sin nada A cambio Y ella me pagó El dinero Y me dio sexo Ándale O sea La de la hija Hay cosa Pero el tupac Eso lo hace Bueno pues si No me imagino Que aquí Nada Pan que llore Pero fíjate Que el otro día Me platicaba Precisamente Me platicó Mi mamí ringa Que en facebook Andaban rolando La foto De una chava Que criticaban Porque se estaba Acostando con el cuñado ¿No? Por latas de leche ¿Quieres saber la historia? Ahorita te la platico Vamos a una breve pausa Escríbanos Mándenos Sus whatsapp Díganme Si alguien les ha propuesto Sexo A cambio de algo Si han aceptado Platíquenos El whatsapp Es el 664 123 69 69 Instagram También escríbanos Escríbanos Y platíquenos Esas historias De cuando han cambiado Este Algo Por sexo Escríbanos Escríbanos Tienen nuestro teléfono Nuestro whatsapp 664 123 69 69 8 30 29 30 30 30 30 30 30 31 Boca, un kilo, a 26 pesos. Además, cumbre huevo 2 de robachoco o rancho grande más 2 pesos. Lleva chorizo, chile, 100 gramos. Básicos de tu hogar, de Oxxo. Más formas de decir que quiero. Habla Elke Hernández, estudiante. Estoy estudiando la carrera de P. Catrónica porque le gustaría llegar a ser el padre rato de la Nación. En México, lo bueno cuenta, ya tenemos más de 400 instituciones de educación tecnológica, 21 de ellas bilingües, donde 800 mil alumnos se preparan para un mejor futuro. En México, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República, este programa es público y no cuenta el partido político que le ha prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya me lo regresamos de la pausa comercial. Si quieres escribirnos algo, 664-123-6969, es nuestro WhatsApp. 664-123-6969. ¿Gustan agua? Ya se me vio la lonja al aire. Este me vio la lonja al aire. Y bueno, seguimos recibiendo tus WhatsApp, 664-123-6969. Y seguimos con esta historia, esta pregunta, este mensaje del programa de hoy. ¿Qué has intercambiado por sexo? ¿Te han ofrecido intercambiar algo por sexo? ¿Lo aceptaste? ¿No lo aceptaste? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? El teléfono donde nos puedes escribir, ya lo sabes. 664-123-6969. O si nos quieres llamar a platicarnos la historia, 682-3450. 619-688-2000. ¿Te acuerdas de la que le tocaba planchar? Dice que sí, que exactamente porque nunca plancha. Mi pregunta es si le dice a su marido, Mi amor, hoy nos toca planchar. Yo te plancho la camisa a ti, tú me planchas a mí. ¿O cómo? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué tipo de negociación llegan para con eso? Nos escriben también y nos dicen, Hola, bonito viernes. Le cocinaba a mi ex y él me daba el postre. Eso sonó sexo, eso sonó sexy, ya sexo, ¿verdad? Si eso sonó sexy, así como de, mi amor, yo voy a cocinar y tú te encargas del postre. Deja tú, te encargas de me arrullas, ¿no? Y así ya me quedo dormida, delicioso. Si ese intercambio me gusta, ese intercambio, este, ese sí lo puedo hacer. Pero, ¿qué otras cosas te han propuesto por sexo o tú has propuesto por sexo, como dar los servicios, como pagar, como qué otras cosas pueden llegar a suceder? Tenemos, acuérdate que estamos transmitiendo a través de Facebook y también ahí es que estamos viendo tus comentarios que nos haces favor de compartirnos. Y a ver, aquí nos están escribiendo algo. A ver, nos están escribiendo algo. Ah, bueno, es que tiene que ver con la transmisión. A ver si así ya. Este, nos decía por acá, a ver, fue una propuesta directa por parte de ella. Me dijo, el carro necesita una reparación. Pagas la cuenta y todo el fin de semana soy tuya. Y yo dije, eh, cool. Ok, ¿dónde es el mecánico? Oye, y este, y fue costosa, ¿no? Este, y valió la pena, ¿no? Las dos, imagínate. No, es que cada reparación de carro que dices tú, oh my God, casi te sale, este, más barato comprar otro carro, ¿no? Que esto. Me dice que no. Le mando un texto y le digo, mijo, te planché tus camisas. Ah, y entonces el señor ya sabe que cuando llega, tiene que pagarle. Oye, está súper bien la estrategia, porque entonces le das chance a que se tome el Viagra para cuando llegue, ¿no? Y entonces ya llegue como con todas las fuerzas el señor, ¿no? O sea, se prepare acá, se tome una bebida energética, este, un café, eh, no llegue con la otra. ¿Qué sé yo? Total, ya sabe que le toca pagar la plancha de la camisa, ¿no? Lame, lame, lame. Dios, pero mire, ¿quién quisiera este? Es que está chido, ¿no? O sea, ella le plancha las camisas y se las cobra. ¿Qué cosa le haces tú a tu pareja que sea así como, eh, te la cobro, ¿no? Y te la cobro y me la pagas con sexo. Mira nada más, muy buen, muy buen truquillo. Pero síganos escribiendo que estamos aquí, eh, respondiéndote. Si tienes también alguna pregunta, por supuesto que no la quieres, no la puedes hacer. Te platicaba de esta historia, ¿no? Que, pues bueno, está dando vueltas en Facebook porque ella le propone o le acepta al cuñado, ¿no? Este tipo de insinuaciones. Pero ella le pide latas de leche para su niña. Y entonces el fulano le dice que tal y tal cosa. Y ella le dice, bueno, pues sí, ¿no? Y si se, eh, pasa, tráeme dos latas de leche y pasa. Y entonces el fulano le empieza a proponer más cosas y a decir que, que sea así, que sea acá. Y pues ya sabes, ¿no? Estas situaciones explícitas que, pues, a las 12 del día no podemos andar diciendo en radio. Y, eh, pues ella le decía, pues ya sabes, ¿no? O sea, si quieres, pues entonces una latita más y una latita más. Entonces, de repente ya el individuo debía como seis latas y ya, pues, iba, por supuesto, a ir a intercambiarlas. Y, este, entonces, la gente la criticaba mucho y le decía, es que es una cuatro letras y que no sé cuánto, ¿no? Sin embargo, fíjate, lo interesante es que ella no pedía, jamás pidió dinero, no pidió nada para ella. Ni siquiera era que le dijera, oye, te traes las cervezas y tal, ¿no? O sea, es como, ella lo único que pedía eran latas de leche para su bebé, que era de meses, ¿no? Entonces, yo sé que muchas personas podrían decir, bueno, eso es prostitución, pero de alguna forma, pues, era un trueque entre adultos. Digo, lamentable que se entre el cuñado, ¿no? Ahí habría más cosas que considerar. Pero, no sé, o sea, es hasta dónde pudiéramos considerar esto un trueque, ¿no? De dos personas adultas que dicen, bueno, le entró, o hasta dónde pudiera ser una situación reprobatoria. ¿Qué opinas tú de esto? Tú lo has hecho. A ver, la neta, 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 lo has hecho. ¿Qué has intercambiado por sexo? A ver, levanten la mano, ¿no? Ya lo saben, nada más escríbanme, levanten la mano y díganme, ¿cuántos de ustedes no intercambiaron una bronca, una reconciliación por sexo? Entonces, así como, ahí muere, ¿no? O sea, es como, con tal de que ahí muera la cosa, ya, tenemos sexo y ahí muere. Claro que hay muchas disque reconciliaciones, y lo entrecomillo, porque luego eso genera un problema con el que van a consulta cuando se va acumulando. Pero muchas veces es así como, a ver, para cortar el mal plan de la situación, ¿no? Sexo, sexo, así es como, le doy un poco de sexo y esto se acaba. Si lo has hecho o no lo has hecho, levanta la mano, 664-123-6969 o, este, en Facebook. Mira nada más, mi vida. Pone a alguien en nuestra transmisión de Facebook, chequen nada más lo que es, este, la astucia. Te doy like y te acuestas conmigo. ¿Qué tal? O sea, que me ofrecen un like por acostarme. No, mi vida, un like, uno nada más. No, 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 no. A ver, como, como por cuántos likes, a ver, a ver, ustedes que son mis compas y que son mis, mis, pues mis compas, ¿no? Digo, aquí todos los días platicamos de cosas, a ver, si ustedes fueran yo, como, ¿cuántos likes pedirían, este, que, que, que estarían pidiendo, ¿no? O sea, likes, una página, este, una transmisión. Nada más estoy viendo, nada más estoy viendo que platican aquí en cabina, pero no, no les puedo leer lo que están diciendo. Pero, bueno, este, veo la cara de Walter y como que no le agrada. O sea, a ver, neta, ¿por un like? ¿Por uno? ¿Por uno? ¿A los cuántos? ¡Ah! Díganme ustedes como a los cuántos le debo de decir que sí a este individuo. Este, dime lo que me quieras platicar. Total, aquí estamos en el 664-123-6969. Meño nos dice, hola, Roberta, buenas tardes. No me da pena decirlo, pero yo doy sexo a una señora de 68 años de USA, pues yo me imagino que de Estados Unidos, a cambio de 150 dólares. Pero ya me está enfadando porque antes venía cada mes y hoy viene casi cada fin de semana. ¿Subiré tarifa o qué? ¡Aconseñame, please, gracias! ¡Mi vida! Híjole, pues eso pasa. Cuando uno da muy buen servicio, pues sí, 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 la gente regresa. Este, pues no sé, dile que ya no te alcanza la energía, que cada 15 días una onda así, ¿no? Eh, híjole, no sé, creo que subí la tarifa no tanto, pero, pero bueno. Este, pues a lo mejor decirle, oye, ¿sabes qué? Pues no puedo, tengo otros compromisos o algo así, ¿no? Y entonces, pues no te puedo ver cada semana. Eh, alguien anónimo nos manda a decir, en un restaurante una chica se me arrimó y me dijo que si le pagaba su cuenta se iba conmigo. Y me salió 35 dólares ese rico postre. ¡Sas! ¡Sas, sas, sas! O sea, fue a comer y bueno, no sabemos si no traía dinero o qué, pero así como de, oye, ¿me pagas y me voy contigo? Oye, pero, bueno, no sé, ¿no? O sea, a lo mejor la chava ya te vio y te traía ganas y fue así como inteligente, ¿no? Entonces, en vez de, en vez de ligarte e irse por la tradicional, dijo, bueno, pues de pasada le pago, le bajo la cuenta, ¿no? Nos dicen acá en, en, en Facebook, no, como que llame y participe mínimo un mes seguido, Roberta. ¡Ja, ja, 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 ja! La sugerencia de acá es que llame y participe un mes seguido para que yo acceda a acostarme con él. No me dieron más, no me dieron más, este, ideas. Tendremos que declinar la oferta porque no, no tuve suficientes sugerencias, pero sobre todo porque el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por habernos acompañado, a todas las personas que estuvieron en Facebook, a todas las personas que nos estuvieron escribiendo. Solamente te digo que otros ha sido también sobornar a los hermanos pequeños para que los dejen solos, comprarle regalos muy caros para que accedan a tener relaciones sexuales y llegar a un acuerdo de monogamia. Si yo mantengo relaciones sexuales fuera de mi relación de pareja, adiós al sexo. Eso es también otros, otros, eh, trueques por sexo de los que tenemos, eh, conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros, que disfrutes mucho de tu fin de semana. Muchas gracias en cabina a Leslie y a Walter. A cada uno de ustedes les deseo que disfruten muchísimo su fin de semana. Muchas gracias por estar aquí, por platicar conmigo, pero sobre todo por formar parte de Íntimamente con Roberta. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias, bye, bonito fin de semana. Bonito fin de semana, muchas gracias, bye.